Easy go Me... Me arriesgo Como tú veas Es que yo siento que están ahí Esperándome De volar, de volar ¿Quieres que te compre la caja? ¿Quieres que te compre la caja? Si puedes, si puedes, si puedes ¿Dónde te veo? Me voy a meter ¿Dónde estaba? ¿Viste dónde estaba ahorita? Aquí en el techito, aquí Te veo si quieres Muy tarde Ni un chopá Se van a subir al... No, se fueron A ver amigo, ¿dónde estás? Voy a intentar... ¡Uy no! ¡Wey! En el avión, adentro del avión Hay un estúpido campeando A ver si no quiso ir por mis cosas Ahí está Vengado ¿No va a ser a uno? Casa donde sea, sí, pero ándate con cuidado Entrega de armamento, se dirige hacia allá Ghost, el ghost Están ahí arriba A ver Pues ahí quedan muchos para el tamaño de la zona Ya vi uno ¡Ahí hay uno! Apúñala ¡Eso! Casa acercándose Ahí estaba Pero ya se debe haber movido Zona, 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 zona Viene cayendo Creo A nuestra fuga de gas del avión Cuídate tus seis Porque acuérdate que allá arriba están los bueyes del helicóptero Sí Ya se movieron Nada más se bajaron un pisito los mamones Sí Qué ojetes Muy pecho a tierra No Ya vi un batito No, pues en En cuanto te vean No, me quiero pegar a la pared Acá en que sea Ya vi uno Solo quedan diez Aguantos, seis Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está No te des la vuelta No te des la vuelta UAB enemigo arriba Ahí tienes el gas ¿Dónde estaba? ¿Ahí? ¿Mismo? Sí Te debe haber corrido hacia enfrente Ahí está Ya ves Está en el labra Ahí está en la casa Buenísimo, güey Estos güeyes Estos güeyes del helicóptero van a ganarme Sí Me consta que sí UAB enemigo arriba Aguase porque estaba ahí arriba Sí, sí, sí Te vas a más tanto Creo que lo vi ¿Cuántos quedan? Siete Son muchísimos para Espera Se cayó Ah, qué pendejo No, no Sí, ya sé Dos en junto a ti, eh Dos en junto a ti Ahí está No tengo placas Intenta ir por su chaleco, güey Corre Y vas a tener Tienes de ganar la zona, eh Cuántala Cuántala Corre, corre, corre Ahí, espérate Ahí, espérate Cuéntame, placate Plácate, placate Corre, corre Corre, corre, corre Ahí está uno Y otro atrás de él Llévate ese, llévate ese, llévate ese Solo quedan cuatro enemigos Buen trabajo Pues sí Zona segura Reunida Tienes que hacer Tienes que hacer ¿Qué te harán agaradicha? Eso Mientos Enplácate, güey Sí, sí, sí ¿Otra vez viene para acá? Bueno, no Ahí están Tú puedes 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 Ya estás acercándose Reubicando zona segura Quedas tú contra uno, güey Enplácate Ya estás acercándose ¿Crees que estoy arriba? No No Esa, güey Esa, güey Esa, güey Esa, güey Esa, güey No puede ser Buenísima, cabrón Vientos, vientos, vientos Vámonos, 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 vámonos No, no, no Escuché las pinches No, no, no